Y estamos de regreso con nuestra emisión especial y nuestra cobertura sobre la marcha del exilio aquí en Miami. Los exiliados cubanos se encuentran concentrados en las calles desde tempranas horas de la tarde de hoy, donde se manifiestan para exigir justicia y libertad para Cuba. Así es, es el Monumento de la Libertad y se han concentrado ya, no sé, cientos de personas supongo, a esta hora por lo que se ven las imágenes que nos ha estado transmitiendo René Pedrosa, que se encuentra allí. Es uno de nuestros envidados especiales y hemos estado haciendo contacto con él. Las personas quieren seguir yendo a la calle 8, una de nuestras arterias principales donde siempre se reúne el exilio, para contar sus historias, para decir lo que sienten, para hablar por los suyos que ya no están. Y René Pedrosa está recogiendo todas esas impresiones. Es válido, Yossi, porque es de manera voluntaria esa asistencia y no obligatoria, como está ocurriendo en las calles de Cuba, donde esa caravana está recorriendo por 13 de las 15 provincias y todos se tienen que concentrar allí de manera obligatoria. Aquí no, aquí el exilio tiene dolor y tiene sencillamente historia para decir presente. René, muy buenas tardes. Adelante. Veteranos de guerra a mi espalda, los jóvenes de este lado. Por acá tengo a una joven que para muchos está diciendo presente hija del actor cubano reconocido Andy García Alexa. Ante todo, first of all, thank you very much for being with us. Muchas gracias por estar con nosotros. What does it mean for you to be here? Because during all these days, a lot of you have showed up to all these protests. Muchos jóvenes han venido. ¿Qué representa para ti estar aquí? I mean, it's just incredible to be experienced a part of history and to be a young Cuban in Miami is, you know, to see the development of the country over time and hopefully just move forward to a free country. Básicamente está diciendo que ha sido bastante emotivo ver a todos los jóvenes que han llegado aquí. Por supuesto, que no hay nada más lindo que la nueva generación. Why did you think it was important for you to be here today? ¿Por qué tú crees que era importante tu presencia aquí en el día de hoy? Because it's important to be a part of your own culture and your own history and to be celebrating here with the people that, you know, you love and respect and to celebrate your culture. Thank you. That wasn't bad, was it? No. Alexa, la hija de Andy García básicamente dijo que su presencia era importante porque es importante mantener lo que son las raíces de uno. Aquí me encuentro... Aquí me encuentro...